Turismo Competición 2000, carrera presentación el 28 de septiembre de 1979 en el Autódromo de Buenos Aires. Revista Corsa número 696, por Jorge Fernández Morano, fotos Antonio Capria Pontoriero en la presentación. El Turismo Competición inició el torneo presentación en el Autódromo de Buenos Aires, donde apenas largaron siete autos. Ganó José Miguel Pontoriero, con un 2G con preparación de Benavidez. Segundo se clasificó Cocho López con Peugeot y luego Solomita y Miguel Parodi. El espectáculo lógicamente no fue bueno, muy poco público en las tribunas y la carrera solo fue una presentación de esta nueva categoría fiscalizada por la CDA. Foto, un debut esperado. La Cupeta a un uso oficial y contraverso al volante. Estuvo tercero al comienzo hasta que una cubierta lo dejó sin chance de pelear la punta. De cualquier manera fue una presencia importante. No se puede hablar de una competencia de automovilismo. El viernes no estaban dadas las circunstancias en el Autódromo Municipal porque solo siete máquinas girando 15 vueltas al circuito número 7 no podían garantizar un espectáculo de mediana jerarquía. Así lo entendió el público, que no concurrió al Autódromo para presenciar una carrera a las 23, 30 horas en una noche muy fría. Por lo tanto todo fue frío como la noche. Apenas la novedad de presenciar la aparición oficial de la Cupeta a unos 2 litros contraverso al volante, o el interés que despertó el 2G 1500 de Pontoriero, el auto más experimentado del reducido parque, o el debut del Peugeot semioficial de Osvaldo López con mecánica de Roberto Díaz. De todas maneras esta iniciación del turismo competición tuvo una específica finalidad. Mostrar los autos que ya están listos e impulsar a aquellos que los tengan a medio armar a decidirse a terminarlos. Ese fue el objetivo de esta presentación, apoyada por la CDA del Automóvil Club, organizada por el Club de Autos y Motos y que contó con la significativa presencia de personajes destacables de todas las marcas, como avalando este lanzamiento hacia un TC más lógico, aunque tenga otra denominación. La carrera en sí de los 8 autos que estaban en condiciones para alargar, el Fiat 125 de Carlos Croco con preparación TN, quedó depositado en boxes por problemas en el motor. De manera que el sorteo se realizó entre 7 máquinas. El Taunus de Traverso, los 12.500 de Pontoriero, Solomita y Parodi, los Peugeot de López y Cuní Alcoma y el Opel de Óscar Estrada. Después del sorteo, picaron en punta Pontoriero y Cocho, seguidos por Traverso. Pontoriero fue el que ganó la cuerda en la primera curva y así se aseguró el primer lugar con el Peugeot pegado a su cola. Pero evidentemente el 12 tenía más salida de abajo y era más veloz en la recta del fondo que el Peugeot. Con este panorama comacocho solo tenía la alternativa de jugarse en cada frenada para achicar la diferencia. Incluso llegó a apagar todas las luces de su auto en la recta del fondo para tirarse en la frenada de la horquilla, pero Pontoriero tenía mucho más auto. Así fueron recorriendo los 15 circuitos girando en un tiempo de 1 minuto 9 segundos, mientras que Traverso, que venía siempre tercero, lo hacía en 1 minuto 12 segundos. Detrás del Ford venían Parodi, Cunial, Solomita y Estrada. Todo se desarrollaba con absoluta normalidad, hasta que en la tercera vuelta Traverso comenzó a retrasarse. La cupeta Unus parecía ingobernable, pero el piloto preferió seguir una vuelta más hasta que forzosamente debió entrar a boxes con la cubierta trasera derecha totalmente desinflada. Ahí perdió toda chance porque además de cambiar la goma, revisaron el auto coma ya que la gente de Ford sentía un extraño olor a quemado, y cuando regresó a la pista tenía dos vueltas menos. Por consiguiente el tercer puesto lo fueron peleando Parodi, Cunial y Solomita, mientras que más adelante Cocho López ya había adoptado la sabia actitud de cuidar su motor y lograr terminar segundo. Así fue como se dieron las cosas, con un Pontoriero ganador de punta a punta y cierta comodidad, seguido por Osvaldo López a 5 segundos. Tercero terminó Solomita y luego Parodi, Cunial, Traverso y Estrada. Foto, José Pontoriero y Osvaldo López atrás, en lo que fue la presentación en Sociedad de la Nueva Categoría. Ambos dominaron la carrera, pero siempre con el donje puntero. Patio de boxe es el hombre de la noche, sin duda alguna, el hombre de la fecha inaugural de este turismo competición fue Juan Carlos Benavidez. Porque su auto fue ganador, pero principalmente porque fue el primer preparador que creyó en esta categoría. Viene trabajando desde hace tiempo en el motor 2 litros, y fue la persona que comenzó a hablar con mucha gente para interesarlos en aquel proyecto que hoy ya es en realidad. Un poco emocionado, pero conservando la calma, nos confesaba después de la carrera. Yo sabía que esta categoría tenía que funcionar. Hoy hubo pocos autos pero igual uno se puede dar cuenta que será un espectáculo bárbaro para la gente, y que puede ser la categoría del futuro. Mi auto ahora tiene 185 HP, pero te puedo asegurar que en 8 meses, si hay competencia, todos debemos pasar los 200. Y eso te asegura un espectáculo digno, foto. Juan Carlos Benavidez junto a José Miguel Pontoriero, el ganador de la noche. Ambos pusieron en la pista uno de los mejores autos presentados, el otro fue el Taunus, y tienen el mérito de ser de los primeros que se jugaron a hacer un 2 litros. Ya llevan casi dos años trabajando en este auto y probando distintos elementos, por eso se explica el cómodo triunfo que logró el piloto en esta primera carrera. La confianza de Cocho realmente vinimos a correr para cumplir la promesa con el Automóvil Club de tener un auto en la pista, ya que dos horas antes de largar Roberto Díaz tenía todavía los pistones del motor sin colocar. De la carrera en sí, creo que podía ganarle a Pontoriero, pero en la recta del fondo el motor se me pasaba de vueltas y tuve que aflojar. De cualquier manera estoy seguro que esta es la categoría del futuro. El entusiasmo de Eduardo Copelo, la semana que viene voy a hablar al Automóvil Club y si nos dan 300 kilos de diferencia creo que haremos un auto oficial en Renault. Esta categoría tiene que andar muy bien y si están todas las marcas se armará un buen espectáculo. Algunos datos técnicos, el turismo competición es una categoría reservada para autos nacionales de 2 litros. El peso mínimo es de y la preparación bastante similar a la Fórmula 2 nacional. En el caso del motor Fiat 125, que tiene dos árboles de levas a la cabeza, tendrá que dar un handicap de 200 centímetros cúbicos. Por el momento está prohibido el uso de neumáticos especiales y por lo tanto el viernes todos calzaron cubiertas radiales de fabricación nacional. Debemos seguir trabajando. Esta fue la frase de José Miguel Hercega al terminar la carrera, bien impresionado por el desempeño de sus rivales. La Cupeta Unus oficial fue uno de los mejores autos presentados pero el viernes estuvo a tres segundos de la punta. Segundo triunfo de Pontoriero. Esta es la segunda vez que ganó aquí con un 2 litros y estoy muy contento por lo que será esta categoría. Los autos son ideales, la relación peso-potencia es más lógica que el tradicional TC y creo que con estos autos se puede andar rápido en un autódromo y con mayor margen de seguridad que con los 3 litros. Foto, largada de la carrera donde se observan en primer plano los Dodge de Parodi y Pontoriero. Más atrás el Taunus de Traverso y semiocultos los Peugeot de López y Cunial. En esta primera jornada el espectáculo no fue bueno aunque sirvió como presentación y demostración. Pocos autos, un horario no muy lógico y la baja temperatura le quitaron el apoyo del público. La próxima carrera será el 13 de octubre durante las pruebas de clasificación de la Fórmula 3. Clasificación final Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Circuito número 7 de 2.640 metros con 85 centímetros. Promedio del ganador. 137,279 kilómetros por hora. Récord de vuelta. Pontoriero en la segunda vuelta en un minuto, 7 segundos con dos décimas a 140 y 1,474 kilómetros por hora. Próxima competencia. Sábado 13 de octubre de 1979 en el mismo escenario. Recorrido total. 39,812 kilómetros. 28 de septiembre de 1979. Posiciones. Primero. José Miguel Pontoriero, 12501.8. Segundo. Osvaldo López, Peugeot 504. Tercero. Ángel Solomulta, 12501.8. Cuarto. Miguel Parodi, 12501.8. Quinto. Osvaldo Cunial, Peugeot 504. Sexto. Juan María Traverso, Ford Town Uscupe, séptimo. Óscar Estrada, Opel K180.